Hola a todos, Animalizal habla y otro día más en MassPain. Como veis no coincide la vida ni analgésicos desde el final del otro episodio o anterior vídeo. Resulta que todo esto ya lo había jugado después de haber grabado casi dos horas de continuación de juego por A por B desapareció la carpeta de lo grabado, así que he tenido que volver aquí del principio para volver a regrabarlo todo. Vosotros lo vais a ver de seguido, pero yo realmente ya lo he jugado todo otra vez. Pero bueno, poquito a poquito, en el anterior episodio lo dejemos aquí. Aquí había algo oculto. Así que vamos a tope, así que nada. ¡Hostia! Vale, primer sustito. Vamos a poner este. Vale. Ahí hay uno. Vamos a pillar esto que hay aquí. No ha muerto. Ahora sí. Vale, vamos a seguir pillando todo lo que podamos. ¡Oh, hijo de puta! Aunque lo haya jugado, no me acuerdo. Claro, son tantos pasos que ¿cómo te vas a acordar? ¿Por qué no se puede subir? Aquí, por mucho analgésico que nos den. Mira que íbamos bien y ya solo nos quedan tres. Vale, cuatro. El ruido de fondo, la verdad que es acojonantemente molesto. Vale, por aquí salía uno. Esa sí. Vamos a bajar un poquito más de herida. Vamos, Spain. Ahora lo que tenemos que hacer es coger la plataforma esta y llevarla por estos carriles hacia allá. Es decir, como hay algo ahí pidiendo... Nos vamos a quitar ya de paso toda la gentuza que nos encontremos. No acuerdos, aquí había uno. Vale, pero lo importante no son los de las torres, sino... Los que salen cuando lleguemos a cada una de ellas. Si no las luteáramos, yo creo que no sale nadie. Pero bueno, hay analgésicos y todo. Así que... Ahí están. Uno. Dos. Se va un huevo, ¿eh? Bueno, un especho. Te iba a tirar la cabeza, pero no me has dejado. Esa torre no se puede lutear, pero creo que tampoco hay nada. No te pares. Ahora, si queremos recoger esa, pero ahí no hay vida. Sí, hay vida, hay vida. Así es que... Nos van a salir más mamones. Pero bueno, eso no es un problema. Ahí están. Ahí está la perola. Hay que volver. Y nos han dado, ¿eh? Madre que los parió. Menos más que llevamos analgésicos. Ahí hay otro. La verdad es que es un poco pesado. Bastante, bastante pesado. No se está quieto. Vale. Salvamos. Llevamos ya mucho rato sin salvar. Por aquí no sé si había uno. Dos. Y vamos a esperar aquí. Esperaremos aquí porque ahora aparecen... Joder, que tiene una fácil evadarnos. Increíble. Mirad eso. Mirad ahí. Y nos dan, ¿eh? Qué huevos. Vamos a buscar si hay algo. Hay una mesa. Y hay, 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 hay... Nada. Aquí hay un sitio. Ahí. Vale. No lo hemos quitado encima. Eso habrá que abrirlo ahora. Volvemos a salvar. Vale. Había descubierto el barco de Borsdheim. Ya de paso nos hemos cargado uno. Vale. Ya abrimos esta puerta. Y supuestamente... ¡Hostia! Vale. Y sin analgésicos. Ole los huevos. Aquí no hay nadie. Qué raro, ¿no? Solo un tío. Vale. Nada más. Algésico. Pero vamos. Fatal de vida. Fatal, fatal, fatal. Voy a salvar. Atar a la puerta. Charon. Vale. ¡Eh! Ahora hay que entrar aquí. Sí que te vas a salvar. Por supuesto... ¡Eh! Que no es justo, hombre. No es justo. No, que no muere. Yo sí que estoy muerto. Puta madre. Puta madre. Vale, sabía que saldría uno por ahí. Vale, perfecto. Eso podría entrar por aquí o por aquí. Me vienen al pelo. Volvemos a salvar. Ahora viene una pequeña guerra. Una charlita. Una charlita. Fastidiar a Punchinelo era peligroso, pero cuando la gente se enfurece comete errores. Yo debería saberlo. Así es como quería a Punchinelo. Tan furioso como para tropezar con sus propios pies. Preferiblemente para caer en una tumba. Vale, y ahora... ¡Hijo de puta! Se ha matado el mismo. La verdad es que le pueden dar por el culo. Hay que vigilar esas armas. Siempre me pasa lo mismo, pero es que da igual el juego. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale. Vamos a salvar. No me gustan las armas que llevamos. No me gustan nada. Ahí está el jefazo del barco. Solo dos de francotirada. Vale. Vale. Otro. Hasta que aguantemos. ... ¡Uf! Por poco. ¡Ah bueno! Oh, bueno Pero nada El pelé una gamba Y a tomar por culo Aún nos mata a este Si, hombre Puff El bigote una gamba y a tomar por culo Vamos a tener una chorra Que chorre, que chorra F5, F5, porque no No, no, no Se me ha quedado ahí Métete a esos analgésicos Pero como si fuera Ya, mira Espérate, espérate Espérate, que no te he mirado Y analgésico También F5 Por si acaso Nos encontramos Algunos por aquí Por el camino No me doy cuenta Serían cajitas Pero bueno Mira el colega Te debo uno Cualquier cosa que necesites Esto lo tengo que hacer yo solo Cuando haya terminado Punchinelo Dejará de ser un problema Tan claro como el vodka Pero cuando estés Entre la espada y la pared Simplemente Silba Esto podría ser El principio De una hermosa amistad Este gran acto fraternal Entre gángsters Es conmovedor ¿No es cierto? Incluso con toda esa potencia de fuego Me figuraba que no podría llegar A esta Punchinelo En su feudo Solo podría esperar A que él no perdiese Una oportunidad Para oírme suplicar Para ver que había ganado Aquí Max Payne Quiero hacer un trato Payne Eres hombre muerto Eso es lo que todo el mundo Sigue diciéndome Tengo tu barco Y su cargamento Quiero que nos veamos Sin sufrimiento No hay ganancia ¿Capiche? ¿Conoces mi restaurante? Sí, lo conozco En una hora El restaurante de Punchinelo Conoció días mejores D'Angelo Pero tiene el nombre de pizzería Las cosas pronto se pondrían calientes En el restaurante del Don Sabía que era un intento difícil Angelo Punchinelo Mostrándose de verdad Pero no era un crimen Tener esperanzas Bueno Esto va a ser Un sin sufrir Aún sin vivir Pues no estoy fino Y... Esto ya lo tuve que pasar Y esto es un infierno Vamos hacia la primera Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Sé que nos quemamos Vale Aquí Por aquí Otra vez por el medio Por aquí Al final Hostia que nos quemamos Cabrón Aquí está Vale No debería haber salvado A lo mejor Pero bueno Con esta vida Vale Ahora esperamos Esto salta 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 por aquí Por aquí Vale Vale Ahora como queda Este hueco No Ya estamos No Va Va a explotar Este es tonto Como es tonto Un chinelo Arpía Por cazarme El sentimiento Era mutuo Estaba intentando Apagar mis llamas Con gasolina Nos ha faltado La otra vez Que lo grabé Pues yo creo Que Unas 20 veces Tuve que Mira Ahí hay dos Ahí lo veis Eso es muy bueno Ahora Fritos Pues unas 20 veces Me quemé Eso fue Una bestialidad Pues prácticamente Unos 25 minutos Esto sin embargo No explota Vale Al final Se han muerto Los pobres Y tenemos que bajar Los pobres Habían estado guardando Un verdadero tesoro El camino Fuera de este disco infierno Vale Volvemos a salvar Y bajamos ¿Tú de dónde sales? Baja baja la vida Pain Baja la vida Que esto Vamos al agüita Esta Es lenta No baja más vida Tampoco llevamos Míralo ahí abajo Hostia Campera mierda ¿Cómo estaba ahí? Dios Cúbre de gilipollas Vale Uff Vale Venga Venga Bueno Estamos on fire Esto debe saber Más o menos Por dónde va Ayuda Un huevo En el colero La verdad La verdad que el ruso Se está portando No Hombre No importa lo que te digan Las películas Sin reglas Sin mantra secreto, sin mapa de carretera. No se trataba de lo listo o de lo bueno que fueses. Se trataba del caos y la suerte y cualquiera que pensase de modo diferente era un tonto. Todo lo que podías hacer era resistir furiosamente, tanto y tan duro como pudieses. Alguien dejó cortésmente la puerta abierta para mí y había asesinado a los gorilas. Apostaría algo a que fuera Sí, es posible que fuera mona. En el piso de arriba el trío bailaba el tango siguiendo el silencioso ritmo de sus corazones asesinos con la sangre de sus víctimas oxidándose en sus labios. Vince Muñano, Pilot Providence Salga es el hermano mayor y Joe, inexpresivo Salem. La pistola era un trozo congelado en mi mano, perforándome la piel, corroyéndome hasta el hueso. Vamos a salvar y... Yo creo que lo vamos a dejar por hoy. A lo mejor no llega el vídeo a 30 minutos. Pero digo que esta parte de la mansión es súper larga, súper jodida y más como llevamos la vida que vamos fatal, fatal, fatal. Pero bueno, eso vamos a dejarlo y nos vemos en el próximo vídeo.